Ahora bien, lo que pasa aquí es que Chedraui establece que ellos necesitan consumir 94 albercas olímpicas. Hicieron un desmonte, pero no tuvieron, pues ahora sí, el permiso de hacer un desmonte en Tulum. Fernández Chedraui, que es de la familia que crea los Chedrauis, intentó crear en Jalapa una plaza, pero no tenía el estudio de cambio de suelo. Pero Xochimilco, en el aspecto de que dicen, ¿sabes qué? Aquí existe un impacto urbano y un impacto del medio ambiente. Y también establecen que los van a dejar sin agua porque ya Xochimilco, en aquel momento, era tandeo en la forma en que reciben el agua. En la misma forma en que en Ciguatanejo estamos recibiendo el agua, por tandas. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva aventura. Bueno, el día de hoy nos ubicamos aquí, donde es Chedraui. Podrás observar, quiero que observen lo que es la entrada, la fachada. Esto es totalmente distinto. Aquí antes, aquí antes estaba el estudio de impacto ambiental. Ahora tienen una lona donde solicitan personal. Y es algo interesante hablar, bueno, estaba aquí, estaba aquí lo que era el estudio de impacto ambiental, ya no lo tienen. Pero es algo interesante que es del proyecto Puerto Mío y de la misma inmobiliaria, lo estás viendo en pantalla. Que es el mismo que está de una u otra forma contaminando lo que es la bahía. Ahora con este proyecto, pues aquí anteriormente existía lo que es un pozo de agua. Es interesante todo este entramado de este video. Así que bueno, ya que lleguemos a un lugar, por ahí dar a conocer y exponer todo este video. Ojo, este video es complementario. Se tardó mucho lo que es entregarme el estudio de impacto ambiental. Y ahora ya entiendo el por qué. Y bueno, aquí nos vamos a quedar un rato. El proyecto se llama Puerto Mío y la inmobiliaria Puerto del Mar. El mismo que está dañando lo que es la bahía, es el mismo que aquí. Sí, casualmente, ya ahorita no se ve, pero casualmente existía un pozo de agua. Ahora bien, ahora bien, Semarén, que es el parte del medio ambiente del estado, sí me da el estudio de impacto ambiental, lo estás viendo en pantalla. Pero él dice que son resoluciones de Semarnat, pero cuando le pregunto a Semarnat, oye, ¿qué pasó con este estudio de impacto ambiental? Ellos se dicen incompetentes, pues ahora sí, en todos los aspectos. Y es algo interesante que aquí ya empezó mal el estudio de impacto ambiental. Ahora bien, si el estudio de impacto ambiental está bien, estuviera bien, en el área de lo que es los terrenos, pues sí, Chedragui establece que es una zona urbana, sí, es una zona urbana, pero lo interesante es que no hace mención que aquí había un pozo de agua. Ojo, recordad, Chedragui, luego sigue la estación camionera, la estación de autobuses, y luego está la zona de residencia. En medio hay un pozo de agua, pero ese es nuevo, no es este, ese es nuevo, en el aspecto de que seguro intentan compensar ese tipo de acciones. Y bueno, esta es la, pues ahora sí, pues la toma de agua, ese es el pozo de agua, como puedes observar, está nuevo, está oxidando por la poca lluvia que llega, es la central camionera, luego sigue Chedragui, pero este se supone que es nuevo. Este no puede reemplazar este, porque se supone, lo estás viendo en pantalla, que estuviera haciendo este tipo de, de, de búsqueda, ¿no? De agua, casualmente, es en la misma zona, en la misma zona. En el aspecto de que si existía agua, ¿por qué esperar que tengamos estrés hídrico? Porque ellos mismos generan la escasez de agua, porque ellos mismos también se alimentan de que la gente, o mejor dicho, que nosotros, la gente, este, estamos consumiendo pipas, pipas de agua, en el aspecto de que es un negocio. Este es un ganar-ganar, vuelvo a insistir, una pipa de agua está en barbulillas, casualmente, a un costado de lo que es, este, la constructora Ojal. Esto no es de casualidad. Pero bueno, pueden pensar, esto se necesita un permiso, el costo del permiso son 174 mil, no me acuerdo, 174 mil pesos para crear el pozo. Está prohibido que la gente tengamos pozos particulares. El municipio puede crear esto, pero con permiso. Vamos a ver si este permiso, este permiso es el mismo de allá o este es uno diferente. Pero no importa qué haya pasado, ahí había un pozo de agua que fue, que lo perdieron. El municipio tuvo que tener los dos pozos de agua, en el aspecto de, pues, ayudar a la gente, no nada más ayudar a la empresa. Este video lo estoy haciendo en 2024, lo estoy haciendo en el 2024 y no nos alcanza el agua. En el aspecto de que tenemos un pozo radial, nos quitaron un pozo de agua, e inclusive, te comento, después de Chedraui hay otro pozo, este todavía está inactivo. Pero, bueno, no nos alcanza el agua, existe un estrés hídrico que lo está causando la constructora, lo está viendo en pantalla, en el río de Salitreras, puso una barda, actualmente 2024 ya lo quitó, pero esa barda duró décadas, décadas y décadas. Es decir, existe un estrés hídrico. ¿Por qué existe un estrés hídrico? Porque cuando el agua, para llegar a lo que es, a esa barda, para llegar a esa barda, antes tiene que pasar por diferentes cráteres. Lo estás viendo en pantalla. Le cuesta al río, pues, de una u otra forma alimentar todo lo que es el río. ¿Por qué? Porque antes de la barda también existían cráteres y este cráter le hacía, pues, ahora sí, un problema, pues, para que alimentara todo el río, gracias a las constructoras. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Ahora bien, lo que pasa aquí es que Chedrawe establece que ellos necesitan consumir 94 albercas olímpicas. Es decir, 7, vamos a dejarlo en 7, ya redondeados, 7 albercas olímpicas mensuales. Una alberca olímpica equivale a 2 millones 500 mil litros. Ahora multiplica en 2 millones 500 mil litros por 7, es lo que consume mensualmente. Hace referencia que esas 7 albercas olímpicas es equivalente a lo que consume 1,800 personas. Pero eso está equivocado porque en Cihuatanejo, obviamente, no siempre tenemos agua. Puede que esta semana nos echen una vez el agua, hay que racionarla. La otra semana no nos eche y la tercera semana sí nos echen. Es decir, a la semana no estamos consumiendo eso los 1,800 personas. Ahora bien, regresemos al estudio de impacto ambiental, que sí existe, está mal. Independientemente de que lo reconozca Semarnat, que no lo reconoce Semarnat. Aquí y también de que aquí existía un pozo, no describen el pozo. Aquí lo que pasa con el estudio de impacto ambiental es que estuvieron leyendo, que estuvo leyendo el director de ecología, la regidora de ecología, y que estuvo leyendo la regidora de lo que es este derecho urbano, que es familia, pues también de otro exalcalde que es un ignorante, no hizo absolutamente nada. Y bueno, también es un bueno para nada. Ahora bien, ¿qué estuvieron leyendo? Absolutamente nada. El de Capaz, el director de Capaz, ¿por qué no defendió lo que era ese pozo de agua? Porque no tenemos agua. 2024 tenemos un problema de agua con el pozo radial. Y así ha estado lloviendo, no lo voy a negar, pero eso no nos va a ayudar en el aspecto de que seguimos talando. Bueno, se sigue talando, se siguen llevando árboles clandestinamente. Y es algo interesante que vienen los desarrollos inmobiliarios. Es decir, vienen nuevas casas que están en áreas de bosques, que ya denuncié esos árboles que estaban en esa área de bosques. Va a ser difícil otra vez recuperarlos. Eso también provoca que no haya agua. La responsabilidad de Capaz era de salvaguardar esa zona de pozo. Porque sí está bueno para el robo de más de 30 millones que faltan en el 2022. Este personaje han de haber robado más. Porque desde el 2018 al 2022, que no está Héctor Astudillo, pues obviamente todas las cuentas estaban bien. En 2022 llega alguien diferente. Pues ahora sí muestran que en el 2022 faltan 30 millones. Recuerden que para el 2023, eso se va a dar a conocer en el 2025. Y ahí van a faltar también millones. Porque son muy buenos para robar. Pero son muy malos, muy malos para cuidar lo que ya se tiene. Ok, y regresemos nuevamente a Chedragui. Chedragui ha tenido muchos problemas a nivel nacional. Por ejemplo, en Tulum tuvieron un problema de que hicieron un desmonte. Pero no tuvieron, pues ahora sí, el permiso de hacer un desmonte en Tulum. Ok, y también en Jalapa, Veracruz, creo que se llama Fernández Chedragui, que es de la familia que crea los Chedraguis. Intentó crear en Jalapa una plaza, pero no tenía el estudio de cambio de suelo. Y aún así lo hizo. Es decir, van diferentes factores que lo hacen, pues ahora sí, con ayuda del gobierno municipal. Ahora bien, no es el único. Y a estas denuncias también se une Xochimilco. En el aspecto de que dicen, ¿sabes qué? Aquí existe un impacto urbano y un impacto del medio ambiente. Y también establecen que los van a dejar sin agua porque ya Xochimilco, en aquel momento, era tandeo en la forma en que reciben el agua. En la misma forma en que en Cihuatanejo estamos recibiendo el agua. Por tandas. En el aspecto de que hoy sí, la otra semana, quién sabe. La otra, la tercera semana, pues vamos a ver, ¿no? Es algo interesante que esto de Chedragui, de modificar los estudios de impacto ambiental, tener las licencias, pues no es la primera vez. Y ojo, ¿eh? Pueden venir a defenderlo porque van a decir, Alex, los empleos, toda esta onda. Bueno, solamente les recuerdo, lo estás viendo en pantalla. En Soriana, que está aquí adelante, aquí en adelante, que ténganlo por seguro que también hicieran el mismo fenómeno, porque también Soriana ha de consumir los mismos millones de litros al mes. Lo estás viendo en pantalla. Ya existen trabajos que lo hacen ya las máquinas, en el aspecto de que ya todo está automatizado. Y también lo que son las utilidades. Las utilidades, pues obviamente son muy bajas e injustas en el aspecto de que como están solapados por el gobierno municipal que te tiene que defender, pues obviamente no va a ser absolutamente nada en el aspecto de que, ah, ok, voy a dejar que entre Chedragui, pero no voy a defender al empleado. En serio, establecer, establecer que por trabajo quitar una calidad de vida, pues bueno, también pueden salir a defenderlos. Y esas empresas, si quisieran hacer algo por el municipio, no nada más sería cambiar lo que es la fachada, porque sí, sí lo van a hacer, van a cambiar su fachada, pero no significa que estén ayudando al municipio. Cambiar de fachada no significa cambiar algo o ayudar o existir una mejora. Si quisieran hacer una mejora, por ejemplo, en toda la franja costera, estuvieran cambiando lo que son los LEDs, bueno, mejor dicho, los focos, cambiarlos por LEDs, que no interfiera, que la tortuga llegue, la poca tortuga llegue a las playas. Digo poca, porque el cemento, porque ese también viene de las empresas, el cemento que esté ahí obstaculiza a la tortuga, también desorienta a la tortuga el foco que se tiene. Es algo interesante si las empresas quisieran hacer algo, estuvieran mediante esa ideología de ayudar al medio ambiente. No nos debemos al turismo, nos debemos a la naturaleza. Vamos a ofrecer playas contaminadas, playas privatizadas, pues ahora sí, entornos que estén muy dañados. Y es algo interesante en el aspecto de que esto no va a traer grandes beneficios municipales, porque me pregunto cuánto tiempo estarán disponibles a pagar lo que es pipas de agua, porque ya tienen el negocio, los caciques Sánchez Alec tienen ya el negocio del agua, en el aspecto de que ya tienen una empresa para suministrar el agua. Casualmente también está en lo que es Barbulillas. Y ahí ya está su negocio. Y vuelvo a insistir, pueden venir a defender esto que se está creando. Esto ya lo había denunciado cuando me dieron los papeles que se tardaron mucho. Ya entiendo el por qué, porque existen muchas irregularidades. No dan a conocer que aquí existía un pozo. Semarnat desconoce, desconoce este tipo de acciones y pueden venir a defenderlos. Porque vuelvo a insistir, esto ya viene, esta empresa si se realiza, viene con empleos automatizados. Es decir, viene con muy poca, viene con una reducción de empleo. Y dos, viene pues ahora sí, darte lo que ellos quieren. Te lo estoy mostrando en pantalla donde muestran que pues ahora sí, lo que es, qué es las utilidades, pues dan lo que quieren. Y esto también, para aquellos que defienden los ecocidios, toda esta onda también pueden venir a defenderlo. No significa que hayan inaugurado el capricho de los caciques, que diga el capricho del rey, significa que estén bien los ecocidios. Estos son mensajes de los videos que he realizado de los ecocidios que han estado apareciendo en Siguatanejo. Este en especial habla que un ecocidio atrae turismo. Imagínense el grado de conciencia que el turismo es atraído por el ecocidio. Es algo interesante que también pueden venir aquí a defenderlo. Y también los empresarios pueden venir a defender esto, a reírse de los videos en el aspecto de que lo estás viendo en pantalla. Es algo interesante que los empresarios locales, nacionales y extranjeros piensen que está bien privatizar, meter cemento, acabar con el entorno, porque tienen permiso de SOFEMAT. SOFEMAT es el área del municipio que está para defender áreas federales. No significa que al estar pagando, al estar dando un dinero, no significa que puedes insertar cemento, privatizar áreas naturales y hacer lo que tú quieras. Es un método de extorsión lo que ha sido SOFEMAT en el aspecto, lo que estás viendo en pantalla. No significa que estén bien los empresarios. Si pueden venir a reírse, como lo ha hecho esta mujer priista también, esta mujer priista, este cacique también es priista, no ha hecho absolutamente nada. La que dice que viene lo mejor, ecologista y priista. Miren, esta mujer no quiso ver absolutamente nada de esto. En el aspecto, te pongo la imagen que estás viendo en pantalla, presumiendo un ecocidio, presumiendo lo que es el capricho del rey, que es un ecocidio, cambio de rutas marítimas, corte de manglar, estás debilitando cerros. Es algo interesante que sí, que sí va a venir algo mejor, pero obviamente a intereses de los empresarios. Pero bueno, gente, no esperaba que entendiera mucha, pues la mayoría de esto en el aspecto de que tenemos una crisis de agua, en el aspecto de que esto de los tandeos ya venía hablándose, de que esto de los tandeos ya venía hablándose que existía una mala administración. Hay personas, no empresas, personas que no pagan el agua. O sea, si les llega el recibo, pero no lo pagan. Pero es en serio, vienen los mal desarrollos. Luego, pues que nos quiten los pozos de agua, pues es más que obvio, más que evidente que se acerca un estrés hídrico. Agrégale que están cortando árboles y muchos podrán decir, ah, es que estamos sembrando, están quitando árboles de 30 a 40 años, de 30 a 40 años. No vas a comprar un árbol que apenas lo estás sembrando y no tienen un sistema de riego porque solamente lo siembran y ahí que la naturaleza lo haga. Es una responsabilidad, es una irresponsabilidad haber quitado árboles, es una responsabilidad también plantar árboles, no dejarlos ahí, dejarlos un poco más grandes. Y ahora sí, que sea la propia naturaleza que diga quién sí va a sobrevivir. Pero es algo interesante lo que estamos viviendo en el aspecto de que esta administración ha estado quitando árboles desde el primer día hasta estas fechas que estoy haciendo el video. Tanto es así que esos ecocidios han quitado el manglar, han cambiado lo que es las rutas marítimas, las rutas del mar, las rutas oceánicas también provocan lo que es la sequía, porque esa agua salada que tendría que llegar al cerro, pues ya no llega al cerro y por tanto esa ruta llega a otro lugar y ese otro lugar, adivinen qué, se inunda porque llega el agua, llega y crea el sistema de lluvia, crea el sistema de lluvia y ahí se inunda porque eran zonas que no estaban, pues ahora sí, capacitadas para tener ese impacto de lluvia, mientras que en lugares donde existía esa corriente, donde es originaria esa corriente, pues ya deja de existir agua, ¿por qué? porque esa agua en lo que es Capricho del Rey ya no entra al cerro, ya no hace el proceso de lo que es el sistema de lluvia, el sistema de lluvia solamente cambia o a veces solamente disminuye, pero bueno, hasta aquí la vamos a dejar, muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video, les agradezco infinitamente y si ustedes así me lo permiten, nos vemos en un nuevo video, una nueva entrega en una nueva aventura.